Bueno, vamos al siguiente combate, aquí está esta muchacha, Arlen Yuma García de San Dionisio. ¡Oye, Yuma! ¡Oye, Yuma! ¡Qué barba la Yuma! ¡Oye, Yuma! ¡Mira, Yuma! ¡Mira, Yuma, Yuma! ¡Oye, oye! ¡La Yuma, la Yuma, la Yuma! Así que este combate es en 105 libras, enfrenta a Aris Lady, la Leona Pérez. Aris Lady, la Leona Pérez, ante Arlen, la Yuma García de San Dionisio. Y la de la Escuela, la de la Academia El Progreso de Matagalpa es Aris Lady, la Leona Pérez. ¡Bárbaro! ¡No conoces esto! ¡Oye, oye, oye! ¡Aquí está, chiquitina! ¡Oye, oye! ¡Vení ahí! ¡Oye! Aquí está, mirá, como pueden ver, amigo, esta niña. Aquí está, como pueden ver, a Aris Lady, la Leona Pérez, de la Escuela El Progreso, amigo. ¡Qué bárbaro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay miedos aquí! ¡Hay nervios! La chavala me dice que tiene un gran estilo bocítico. En el caso de Aris Lady, la Leona. ¡Oye, la Leona, oye! ¡Ey, Lady! ¡Oye! ¡Oye, oye! Bueno, vamos al primer asalto. Aris Lady, la Leona Pérez, ante Arlen, la Yuma García. Aris Lady Pérez, ante Arlen García. Bueno, buscándola, como pueden ver, ahí está esta muchacha. Así que, Aris Lady, la Leona Pérez y Arlen García. ¡Oye! Arleona, ante la Yuma. ¡Oye! ¡Vaya, le quiero te acaso de esta muchacha! ¡Cae, cae, cae! ¡Re balón, re balón! Así que, dice el árbitro que todavía continúa la acción. Ahí está Aris Lady, la Leona. Y Arlen García, la Yuma. ¡Oye! Buscándola ahí, como pueden ver, esta muchacha. Bueno, estamos apoyando aquí, ahí, a los muchachos aquí que están aquí con su... Con su... Con su canal aquí. Notimac. Saludos a los amigos de Notimac. Bueno. Así que, la boca del caso de Arlen, la Yuma García, Aris Lady, la Leona Pérez. Me gustó ese reto de izquierda de esta muchacha de la Escuela del Progreso. Muchas gracias, muchas gracias. Les saluda Juan Ramírez, me encuentro aquí, es de la cancha del Brigadista. Por aquí está Feria Alvarado, el gemelo Alvarado. Primero estamos con estas peleas amateur, promoviendo los nuevos valores del box amateur también. Son cuatro peleitas y después arrancamos con los combates profesionales. Pelea Limber Ramírez, pelea el canelito de Matagalpa. Así que, acá va a dar este primer asalto, Aris Lady, la Leona, buscando el caso de Arlen, la Yuma García. Finalizado este primer round. Bueno, ahí está la Leona Pérez, Aris Lady. Le dicen, mirá, tienes que ordenarte más, hacer las variantes. Tranquila, tranquilizarte, finalizado en primer round. Tenemos que hacer los ajustes en este segundo round. Le he hecho su esquina ahí a la Leona Pérez. Así es, a la Leona Pérez. Y allá está Arlen, la Yuma García. Esta Yuma, brava esta Yuma. Esta Yuma, brava esta muchacha de San Dionísio de Matagalpa. Voy al segundo asalto, Aris Lady, la Leona Pérez, ante Arlen, la Yuma García. Le pega el cuerpo, hay un amarre ahí, tienen que separarse las muchachas. Bueno, me vine a Matagalpa a dar mi vueltacita, pues. Ahora en transporte urbano, el colectivo del de Monagua. Hace el brincadito. Ahí el caso de, oye, me gusta cómo ha trabajado el cuerpo correcto. El caso de la Leona García, la Yuma, Arlen, la Yuma García. Oye, trabajando esta derecha, embolado ahí. La Leona Pérez, Aris Lady. Oye, Aris Lady. Vamos, le dicen que trabaja con el cuerpo correcto muy bien. De parte de cambiar de la Leona García. Esto ha sido una batalla campana que estamos viendo aquí, amigos, aquí desde el Brigadista. Muchas gracias, muchas gracias. La formación del boxeo es muy buena, que se mueva el boxeo. Que lo hagan de buena manera, que se haga con orden, que se haga con orden. Bueno, yo le dije, oye, Pedro. Sí, hombre, estamos trabajando, Juan. Me lo dijo Pedro Almendares. Oye, oye. Vamos a ingresar al segundo round. Bueno. Bárbaro. Un round de la escuela de Pedro Almendares. Está aquí toda esa gente. Muy elegante, la gente del progreso. Bueno, me gusta. Las condiciones del ring están muy buenas. Las examinamos, las chequeamos y todo está bien. Pero si no, yo le digo, confesionado. No se puede hacer esto. Pero todo está a la perfección. Todo está a la perfección. En el ring, el diámetro, la base. Hasta eso también es técnico, todo eso. Está dando las medidas ahí, el árbitro aquí del boxeo ahorita, el día de hoy. En esta pelea, a matar Eddie Martínez. Está dando con recto ahí. En caso de Arlen, la Ioma García ahí, ante Aris Leidy. La Leona Pérez. Toda la gente aquí de la escuela del progreso apoyando ahí a la Leona Pérez. Que le dieron trabajar con gancho, trabajar con gancho de lío. Ahora le dicen ahí a la Leona Pérez. Se pega al cuerpo ahí la Leona Pérez. Muchas gracias por estar conmigo. Estoy aquí desde la cancha del brigadista. Bueno, un bonito día de boxeo aquí desde la cancha del brigadista. Con eventos, primero el combate de la materia y después vienen peleas proporcionales. Aquí está la escuela del progreso versus la escuela de San Dionisio. Se le pega al cuerpo ahí. Arlen, la Ioma García, buscándole ahí a Aris Leidy. La Leona Pérez. Vamos a ver qué dicen las huaces con el fallo. Ando con la derecha de esa muchacha. Ahí se enredan ahí las dos. A punto de finalizar este ramo, amigos. Se le pega al cuerpo ahí. Cuidado, se cae ahí el caso de la Leona Pérez. Vamos, le dicen ahí a la Leona. A la Ioma García. Bueno, aplaudenles. Dicen que ellos ganaron el combate. Vamos a ver si es cierto eso. Pero aquí están las que te roban que dicen que ellos ganan la pelea. Vamos a ver. Como pueden ver, ahí está Aris Leidy y la Leona Pérez, amigos. Y ahí está Arlen, la Ioma García. Oye, oye. ¿Quién gana? ¿Qué fallo? ¿Decisión o qué? Vamos a ver qué fallo. Esa decisión dividida, amigos. Unánime. Bueno, buena pelea. Me gustó. Dividida. ¡Victoria, amigos! ¡Gana! Aris Leidy y la Leona Pérez. ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a la escuela! ¡Ve al progreso! ¡Velocidades! 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 ¡Oye, oye! ¡Velocidades! Bueno, bárbaro. Muchas felicidades, amigos. A la Leona Pérez. Que no se pelea, amigos. Por edición dividida. ¡Oye, oye, oye, oye!